Hola a todos, bienvenidos al canal, estamos aquí en otro episodio de Jedi Survivor Estamos aquí donde lo dejamos y vamos a continuar la historia Vamos para allá Venga, aquí me dan esto de... De cura sao Los estimulantes nunca están de más Bueno, hemos superado nuestra primera tormenta juntos Sí, así es Me ha alegrado mucho volver a verte ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Jedi? No lo sé, pero tengo ganas de ver a Chris ¿Cómo le va últimamente? No, podría haberme lanzado Abrió una cantina, el mesón de Pailón ¿Le puso el nombre de su bisabuela? Para Chris no hay nada más importante que la familia ¿What? Ahora que he llegado aquí, vale Vale, muy bien Yo no voy a estar aquí Supongo que habrá que llegar aquí Saltar aquí Y saltamos por aquí Este mapa es mucho de esto De las paredes Que tienes que saltar RT Y aquí ni nada No tiene pinta No tiene pinta Hola amigo mío Qué alegría Volver a verte Ostras Córdoba Maestro Córdoba ¿Qué haces? Pero este no había Muerto Jamás pensé que lo conocería en persona El honor es mío Gal Sir me lo ha contado todo Has demostrado Gran valor y sabiduría Frente a una adversidad abrumadora Escogiste bien Bueno Tampoco diría tanto El imperio se ha hecho con las ruinas Buscaremos otro punto de encuentro Una lástima Al menos la tormenta cubrió vuestras huellas Venid Entrad conmigo Os acompañaré Hostia pues Yo pensaba que había muerto Y que había dejado esas pistas En el Jedi Fallen Order Porque Para que alguien lo hiciera Solo unos pocos vestigios De su paso En dirección a las regiones desconocidas Lamento mucho Oír eso Sí Al final Ese fracaso Me animó a buscar Otros supervivientes Jedi Esa búsqueda Me llevó de vuelta A mi aprendiz ¿Cómo te ha ido, Cal? Eso no suena nada bien Me he hecho algunos rasguños Pero sigo dando guerra Pues me alegro No hace mucho Escuché algo Sobre un terrorista Jedi En Coruscant ¿Has estado en Coruscant? Sí Es una larga historia Vaya La Mantis ha tenido días mejores Deberías ver a los otros tipos Que bien escondida está esta base Sí La presencia del imperio Se ha incrementado En los últimos años Son demasiado fuertes Para combatirlos directamente Pero se hace lo que se puede Es esencial, por tanto Que nuestra labor se mantenga en secreto ¿Qué trabajo exactamente? Eso mejor se lo preguntas a Sir en persona Mientras Merrin y yo vamos a recibir a los nuevos Bueno ¿Y qué tal por el desierto? Frío Tormentoso Y con demasiados imperiales No mi pronóstico favorito Pero cada vez es más común ¿Dónde os refugiasteis? Una cueva más allá del viejo mercado Nuestro amigo Spamel nos mostró el camino Veo que tienes la costumbre de hacer nuevas amistades Allá donde vas El instinto de supervivencia Supongo Intercepté varias comunicaciones imperiales Tu remutación va en aumento ¿Sus voces indicaban miedo? Bastante, la verdad Bien ¿Cómo te sientes? Mejor Ese té que me has traído Me ha venido de maravilla Hola El maestro Córdoba y yo esperaremos a Gris Ve a hablar con Sir Vamos por aquí Tampoco es por aquí Eh Si, si que es por aquí Los archivos Como había en el templo Con el hermano Armayas Cal Kestis Bienvenido a Jeda Sabía que la tormenta no te detendría Estás reconstruyendo los archivos del templo Lo estamos intentando Mientras este conocimiento perdure El legado de los Jedi Sobrevivirá Es increíble Pero algo me dice que aquí hay algo más que hololibros Si Somos parte de una red Conocida como la senda oculta Ofrecemos rutas seguras e identidades nuevas A quienes persigue el imperio A quienes persigue el imperio Como a supervivientes Jedi Quedamos muy pocos Pero si Y a gente sensible a la fuerza Y a quienes les ayudan ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste Además He oído que has estado ocupado Convirtiéndote en alguien muy buscado por el imperio Quería demostrarle a la galaxia que el imperio no es invencible Que podemos resistir Que hay que luchar si queremos que las cosas mejoren Pero da igual Luego escuchan la propaganda y fingen que son libres Bueno Has escogido un camino difícil Sí, no ha cambiado nada Bueno Mientras el imperio se centraba en buscarte Nosotros hemos logrado crear la red Encontrar aliados Y salvar vidas Cuando te fuiste Pensé que te rendías Me equivoqué Cal, solo eras un niño cuando te enviaron a la guerra Sabes que hubo una era en la que Recuerdo que Los Jedi eran algo más que Armas Pero Ambos tenemos nuestro papel en esta lucha Sí, pero por eso mismo he venido Sir ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Eh! ¡Sir! No me dirás que no tiene personalidad Aún queda algo de miedo Yo también me alegro de verte, Gris ¡Vaya! ¡Hola, Pepe! Bueno ¿Y qué tal por el desierto? La tormenta cubrió nuestro rastro Pero el imperio destruyó uno de vuestros Speakers Es un precio pequeño para que llegarais a salvo ¿Y quién es este? Se llama Boudakuna Es un amigo Es un placer conocerte al fin ¡Ah! ¡El guapera es problemático! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Nos hemos reunido! ¡Ja! Sí Bueno ¿Qué os trae a todos ayer? Estamos buscando un planeta perdido Talalor ¿Te suena de algo? Está al otro lado de una nebulosa mortal Llamada el Abismo de Como Nuestros archivos están aún incompletos Pero seguro que el maestro Eno Gordoba puede ocuparse Será un placer El problema es que no somos los únicos que buscamos ese lugar Ya decía yo que sonaba muy fácil Se llama Dagan Gera Antes era Jedi Ahora dirige una banda de piratas del borde exterior Hay un templo antiguo allí Dagan pretende reclamarlo Un templo Jedi fuera del alcance del imperio significaría Que hay información allí que no tenemos en los archivos Creo que tengo algo ¡Oh, qué amable, bebé! Empezaré con las malas noticias Madre, este tipo conoce bien a su público No he encontrado ningún dato sobre cómo cruzar el abismo de Como Pero sí he encontrado dos menciones de ese Dagan Gera Tenía un refugio en Como Y los registros indican que frecuentaba un laboratorio que hay en su luna Vale, iré a echar un vistazo Si encuentras algo, tráemelo Os ayudaré encantado Gracias O sea, volvemos al conoce A los dos De nada, Cal Espero que encuentres lo que estás buscando Que la fuerza te acompañe Y a ti también Creo que pienso Vale, un logrito Yo pienso que Si algún día quieren darle un final Yo creo que deberían hacer Lo que están diciendo aquí De Intentar evitar al imperio ¿Sabes? Vale, tengo por aquí Esto es para meditar Vamos En marcha Está cortado Esto es lo que sea Liberundo Todasove 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Cal, espera. Lo tengo desde que trabajo por libre. Me ha sacado de más de un lío y he pensado que podría servirte también. Eres Merrin, ¿no? Oye, ¿puedo conseguirte otro si crees que te vendría...? No te preocupes, Bo. Ya, no hace falta. Vale. A mi maestro no le hacía gracia usar blasters. Dijiste una vez que el arma no te convierte en un Jedi. Estamos solos contra la galaxia, Akal. Hay que usar cualquier ventaja contra el Imperio. Gracias, Bo. Venga, te enseño a usarlo. Vale, lo van a enseñar. No se queda quieto. Poco a poco. Bien hecho. No está mal. No vale. Dime, ¿cuánto llevas trabajando para hacer? No trabajo para hacer. Vale. Fallo mío. ¿Qué? Tranquilo, Akal. Concéntrate y aprieta el gatillo. Recupera munición golpeando a los enemigos con tu espada. La verdad es que... ¿Cómo? 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 ¿Esto qué es? ¿Por qué se ha puesto esto? Con la postura de blaster equipada En uso Ah, vale Vale, mantén pulsado Vamos a poner una testa Si, ya está Aunque yo no lo usaría Vamos a continuar Y hay que ir Hostia, hay que ir a dos sitios Ya empezamos cuando te ponen dos misiones Como lo odio, ¿eh? Cuando en un mundo abierto te ponen dos misiones principales y tienes que hacer las dos Mucho de la luna Una destrozada Puede que esos anacoretas no estén tan mal, oye No los llamas de bichos raros Eso era antes de que Sir me dijera que están ayudando a los refugiados a esconderse del imperio ¿Es cierto? Sí, trabajan con un grupo llamado La Senda Oculta Algo súper secreto Así que nada de contarlo por ahí Entendido Qué bien volver a ver a todo el mundo Pues sí, la verdad ¿Cordoba cree que hallaremos la manera de atravesar el abismo encontrando los lugares favoritos de Dagan? Eso es ¿Sabes algo sobre ese laboratorio en la luna, Gris? Tengo cara de guía turístico Soy un látero muy ocupado No tengo tiempo para visitar lunas rotas Primero Jedha y ahora esto Las lunas no dan más que problemas Jedha es una luna Ahora me entero Vale, ¿qué hemos llegado? A tu asiento ¿Estás bien? Sí, solo un pelín oxidado ¿Y tú? Un tanto inquieto Pero... Todo irá bien Vaya, ¿quién lo diría, don optimista? ¿Me haces un favor? Déjalo, anda Harás que se me revuelva el estómago ¿Seguro que no es tu comida? ¿Qué ha pasado? Ya casi estamos Dicen que la luna está embrujada Y aquí no tengo que llevar yo algo Hola ¿No tengo que llevar algo en la boca? ¿Un casco o algo? Este laboratorio no podría estar en un lugar más soleado Y que lo digas Pero si encontramos algo aquí que nos ayude a navegar por el abismo de Cobo Me vale Por lo que dice Gris El abismo... Discúlpame Vale 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 Para meditarlo Un eco ¿De verdad creen que hay algo más allá del abismo? Santar y Gris sí Supongo que al consejo le basta con eso Por si imagináis que Por ahí no es Allí dentro Hay como un ejército y un Sith Que han estado ocultos ahí dentro Porque no creo que se refiere a lo de las regiones desconocidas Claro Lo del abismo es otra cosa O sea También te digo una cosa Hay que tenerlo bastante puesto Para meterse en un abismo Bueno Espera Sin saber lo que pueda haber Tengo que entender que si estás en tus últimos momentos Tienes que nosotras Pues va a hacer Hay que estar alerta Y encontrar ese laboratorio Hay que estar alerta ¿Tiene que estar alerta? Ah Ouch Activa la guarda Los puntos de esto hay que siempre pillarlos Porque son puntos de control de viaje rápido Hola Nos estaban esperando Me lo cargaré, he entrenado para esto Es el merda de un Jedi Esto no pinta bien No, la verdad es que no Saludos Otro Cuanta gente hay esperándonos Se encuentra a niveles por debajo de lo óptimo La antena sigue inerte Un mal presentimiento Ya, yo estoy igual Se cree que no le veo, verdad Y hay otra ahí, ¿no? Por favor, ven aquí No, 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 no Ha salido este No nos queremos Me ando por aquí, ¿verdad? Tan imparable como siempre, Belén Vámonos Ah, vale Vale, vale Vamos a ver Aquí, este camino pa' qué ¿Me lo puedo cargar? No, esto es que me va a dar una misión Seguro que Zeta puede desencriptar esto Tengo un cofradito Lo voy a pillar No sé si es por donde hemos venido Esto es una taja, ¿no? Sí Bueno Continuamos Ostras Ostras Un magna guardia ¿Por qué te ha hecho? Ostras Un fagón, eh Un fagón, eh No tiene cabeza Nunca pensé que me las vería con un magna guardia Buen trabajo Armonía Armonía El visor Bueno, muy bien ¿Y para qué ha activado eso? Es que no me ha enterado Tengo que dejarme caer No, no, no Vale Vale, atajo, desbloqueado Por aquí Es que tengo que ir por ahí Pero es que hay otro camino aquí ¿Por qué hay otro camino? Ah, porque hay una ahí Una cosa ahí abajo No sé si ir, eh Porque el camino Me dice que tengo que ir pa' allá Espérate, vamos a Dar un volte por ahí Pregunta ¿Cómo se llega ahí abajo? Sin matarte A ver Pues, 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 pues ¿Cómo se llega ahí, tío? No se puede llegar allí Porque están los cables electrificados, ¿no? Si voy a ir, me muero, ¿verdad? Cuidado, Obedez Era evidente Pero hay que probar Pero no entiendo cómo se va Aquí Te diría de subir ahí arriba Pero ¿Pero cómo subir arriba? Ya, esto sería muy loco Subir por aquí, ¿no? No O No se puede, ¿no? Bueno, vamos a continuar Ya Cuando eso Ya lo haría Hmm Vamos a llevarle este disco de datos a Zeta. Me gusta más el cubrirme así. ¿O todo entrenamiento? ¡Vamos! 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 Tengo que caer al logro de brindar todo super rápido. Vale, son 150. Bueno, bueno. ¡Papá! ¡Vamos! ¡Ojalá hubieran algo que hacer, con el maldito PAP! ¡Oh! Pero ya hagan un poco que espaldas. me voy a cargar la garantía son 150 más Vamos hasta aquí, ya lo tengo hecho Están matando a ellos todos Están matando a ellos Bueno, otro más completado Pero esto no era el camino principal No lo sé, BB Era un eco de la fuerza Pero estropeado Fragmentado Como si le faltara algo No sé qué he hecho Pero parece haber funcionado Pues... Hay guíres para acá ¿Estamos aquí? ¿Yo me suelto? Todavía no nos hemos librado No, pero por qué no te agarras Agarrate Buen trabajo, colega Debería revisar nuestro equipo Como siempre lo voy a hacer Pues acaso Escaneando Sector 5Z Una anomalía El cielo está roto Nos han atacado Todo tuyo, BB Pero aquí hay un caminito Así se hace ¿Cuál es el camino principal? ¿Es este el camino principal, no? Ah, no Este es el camino secundario Espérate Ah, bueno No Bueno No está Supongo algo, ¿eh? ¿Por qué me dejan venir aquí? Aún no hemos acabado Podemos lograrlo Oye, no sé si estoy cerca Y no me hace falta No Pero ¿cómo quieren que pase esto, yo? Ah, vale Tengo que dejar pasar Y justo cuando veas que pasar Corre, 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 corre ¡Ah! Buah, es que hay otro camino por allá Ah, pero por ahí ya no se puede ir Bueno, a lo mejor este es el camino principal, ¿eh? Ah, pues Ah, bueno Como falla aquí ¿Te diviertes, colega? Nada puede detenernos No Creo que tenía que agarrarme igualmente Hay un droide aquí arriba Hay un droide aquí arriba No ¿Quién programaría a los hojalatas para que hablaran tanto? Vaya una ruina maldita Pero si desde arriba dicen que aquí hay algo de valor No seré yo quien lo cuestione Uy Un super droide Objetivo avistado ¿Eh? Oh, mira ¿Debo venir? Es el Jedi No deberías estar aquí No, no Estás muy cerca Por más que más luchad ¡Luchad! Pues no se puede entrar Si es aquí No se puede ¿Qué? Tienes valor Lo recomiendo Pero yo tengo órdenes Así que el largo de aquí Ah, otro camino por aquí Bueno, bueno, bueno Espero que cuando llegue ahí arriba No No Cómo no 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 ¡Suscríbete! 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 para tu casa me da que están protegiendo algo importante más adelante no puedes entrar en el laboratorio bueno, más parkour ¿puedo saltar? vale out 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 no me tires bien visto vamos a llevarse la z yo no sé si estoy yendo bien el objetivo se aproxima a una zona restringida activando defensas no pasará ostras sea lo que sea no quieren que nos abriguemos que era ese bicho, tío esto es la cuerda vale vale en objetivo avanzar en objetivo avanzar acaba el correo en antes de que me explico me explico me explico no me explico me explico no me explico no me explico Ya te encontraremos Out, out Tengo que matar a este Llevame Y sigilo, sigilo Joder, eh No Mira que lo sabia, tío No 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 Tengo que balancearlo más Pues Y Vamos A ver Y ahora pa donde Pues solo hay un agarre que es ahí Ah vale, porque hay que subir por ahí, vale, vale No Un atajo Ok Igualmente Vamos a intentar llegar a donde tenemos que llegar Pobres droides Abandonados durante siglos Hasta que llegaron los piratas Esta partija está rota Esta partija está rota, es inútil Según el manifiesto Uy, se viene combate, ¿verdad? Ah Oh Esto le interesará a Córdoba Me prometieron algo interesante Y aquí estás, justo a tiempo Cuanto me alegro Hasta nunca Rápido ¡Gracias por ver el video! Un emisor personalizado. Igual podemos arreglarlo. ¿Y esto para qué? Ah, para mí. Nada. Homeraje para caerlo. Ay, Dios. Me voy a sentir eco. ¿Por qué no puedo sentir algo? ¿Por qué no puedo sentir algo? Ahora. Mire, soy el mejor piloto para esta misión y lo sabes. Todas las naves que hemos enviado al abismo han desaparecido. Aunque yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Vamos a dejar el episodio por aquí. Hemos llegado a este planeta, hemos conocido a Ciri, la hemos vuelto a ver y todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si no estáis. Nada más. Adiós.